Hola que tal amigos y amigas, bueno el día de hoy te voy a contar todos los puntos positivos y los puntos negativos de Godzilla vs Kong, ya que a pesar de que muchos la catalogan como la mejor de este universo, no se salva de varios errores que tiene la cinta. Primero vamos con lo negativo. Sin lugar a duda esto fue algo que no me gustó mucho sinceramente, ya que sentí que el desarrollo de la historia fue demasiado rápido y forzado, la película nos explica de una manera muy simple los diferentes argumentos que toman, el hecho de que pensemos de que trata sobre el enfrentamiento de Godzilla y Kong, no significa que la trama tiene que ir muy rápido para llegar hasta ese acontecimiento, es más tuve que ver la película nuevamente para poder entender algunas cosas que no me quedaron muy claras, como lo es el tema de que a Kong lo llevan a la tierra hueca para que esté protegido y ese lugar sea su nuevo hogar y viva lejos de la amenaza de Godzilla. Esto fue algo que el director no latino esta vez, ya que pienso que la trama en general pudo haberse contado de una manera muy diferente y no ir demasiado apresurado para ir directo al tema de Godzilla y Kong, aún así es lamentable que la trama se sienta muy apresurada. Esto creo que es algo que la mayoría de los fanáticos notó cuando vio la película, ya que el desarrollo de la trama humana sí lo encontré bastante pesado o innecesario en algunos momentos. Un ejemplo muy claro de esto es cuando el personaje de Ylen le explica a Nathan sobre el pasado de los padres de Gia que murieron en la isla calavera a causa de una tormenta. Kong fue quien la salvó y por arte de magia los dos ahora pueden comunicarse y el simio ahora la protege. Creo que uno de los grandes errores de esta cinta es que no pudieron abarcar bien el tema o la conexión entre los titanes y los humanos. Lo mismo diría con estos tres personajes, que los presentaron de una manera muy simple y de un momento a otro ya se convierten en una especie de detectives para investigar la causa del ataque de ira de Godzilla. Al fin y al cabo creo que lo único que hicieron estos tres personajes fue tomar el papel de relleno y crear el típico argumento donde se enteran que la verdadera amenaza no es Godzilla sino es otra. Sinceramente en este punto sentí que pudieron mejorar bastante pero lamentablemente el resultado es el que todos conocemos. Hablar del final de la cinta es relativo desde donde uno mire la película. Para algunos les gustó del cómo fue que Godzilla y Kong se unieron para vencer a Mechagodzilla, mientras que para otros no les gustó para nada que se haya repetido la misma idea de Batman vs Superman, en el sentido de que los personajes principales luchen juntos para vencer una amenaza más fuerte que ellos, para que después por arte de magia los dos ya no se enfrenten y Godzilla se retira así de fácil como diciendo mi trabajo ya terminó aquí. Kong por su parte termina viviendo en la tierra hueca, donde le esperan más aventuras y finaliza la película sin decirnos de qué pasará más adelante, debido a que no hay escenas poscréditos. Seamos sinceros, ¿no han notado en algunos momentos que la animación de los titanes no se ve tan realista? ¿Y más bien se ve más como si estuviéramos viendo un videojuego en lugar de una película? No sé ustedes pero yo noté claramente que el CGI en algunas escenas fue horrible. Probablemente sea por el presupuesto de la cinta, que no pasa de los 200 millones de dólares. Creo que en este punto se pudo haber mejorado bastante si tan solo aumentaban unos cuantos millones al presupuesto, para que la animación se vea más creíble o más realista. Pero bueno, esto es algo que cometen casi todas las películas de ciencia ficción, donde en algunos momentos de la trama el CGI se ve más como de PlayStation 3 que como de una película de cine. Muy bien, terminamos con los puntos negativos. Ahora vamos con lo positivo. Sin duda esto es algo bastante obvio. Al igual que muchos de ustedes, a mí también me gustó bastante las escenas de los titanes, sobre todo las batallas de Godzilla y Kong. Es cierto que la interrupción de los humanos en sus escenas es notable, pero esto es algo que se corrige rápidamente cuando ves a los caillus entrar en acción. El marco de la pelea en Hong Kong sí fue algo que acertaron en esta ocasión, ya que ves mucha destrucción a lo salvaje de Godzilla y Kong. Me gustó mucho de que el director se haya enfocado bastante en mostrar un ganador definitivo en esta pelea, que como todos sabrán, finalmente fue Godzilla quien ganó, lo que le da un punto más a este caillú, ya que en la película original de 1962 fue el simio gigante quien resultó ganador de la pelea. O bueno, eso fue lo que nos querían dar a entender. Pero en esta ocasión fue Godzilla quien resultó vencedor ante el poderoso Kong, que a pesar de no contar con algún poder especial, sí le dio una verdadera pelea Godzilla. Creo que uno de los puntos más fuertes que tiene esta película fue la incorporación de Mechagodzilla en este universo, desde que se estuvo rumoreando bastante sobre la participación de este titán hasta que finalmente lo vimos entrar en acción. La forma en la que el personaje se desarrolló y dio pelea a Godzilla y a Kong fue algo que nunca se había visto en la saga de este caillú japonés. Aunque sí debo decir que el rostro del personaje no me llegó a gustar del todo, pero aún así Mechagodzilla cumple muy bien como el antagonista principal de la película. Sobre todo la forma del cómo le estuvo partiendo a la madre a Godzilla, y si no fuera por la ayuda de Kong, Godzilla hubiera muerto en esa batalla. Debo decir también que me gustó mucho el final que tuvo el personaje, donde Kong sería quien lo derrota gracias a la ayuda de Godzilla, disparándole su aliento atómico a su hacha. No se sabe si este personaje pueda volver en algún futuro, ya que aún se desconoce si esta entrega será la última de este universo, pero de lo que sí estoy muy seguro es que esta no será la última vez que veamos a Mechagodzilla en la gran pantalla. Hablar del tiempo de los caillús en la película es algo muy positivo y destacable. Finalmente los productores no cometieron el gran error de las entregas pasadas, en el sentido que le dan más tiempo en pantalla a los humanos que a los propios titanes, pero en este caso fue algo totalmente diferente. Los caillús tienen sus momentos largos y se desarrollan correctamente. Creo que esta es la película o mejor dicho la única entrega de este universo donde vemos a los titanes más tiempo en pantalla, eso sin contar la interrupción de la trama de los humanos, pero en general la forma del cómo se desenvuelven los titanes, si es algo que el director le atinó esta vez. Muy bien, ya contamos los puntos negativos y los puntos positivos de la película, lo cual nos da como respuesta lo siguiente. Godzilla vs. Kong no es una mala película, pero pudo ser mejor. Yo pienso que la historia hubiera sido mejor contada si tan solo nos hubieran apurado en llegar rápido a la batalla de Godzilla y Kong, ya que la historia en general sí se ve algo afectada, pero sin lugar a duda la película cumple muy bien con su cometido en ver nuevamente una de las batallas más icónicas de la historia del cine Kaiju. Recuerda que esto lo hice bajo mi criterio lo que es para mí lo bueno y lo malo de la película, tú eres totalmente libre de decir que la película es perfecta bajo tu punto de vista. Así que bueno amigos no se olviden de suscribirse al canal y dejar su like para más vídeos de este estilo, gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!